Y la diócesis de Baní anunció la suspensión de un sacerdote de nacionalidad colombiana acusado de violación sexual contra una menor de edad. Se trata de Aliezer Vivas Ortiz, clérigo que pertenece a la orden de Agustinos Recolectos. La información está contenida en un comunicado a la firma de Monseñor Víctor Masalles que señaló que se le está dando a la familia afectada todo el apoyo y acompañamiento y solidaridad que requiere este lamentable caso.